¡Hola a todos! Esto es Peces House y hoy vamos a hablar de los acuarios de emergencia. ¡Vamos a verlo! Como ya os conté en un anterior vídeo en el que hice el desmontaje del otro acuario, los peces los metí aquí dentro. Esto es lo que se conoce como un acuario de emergencia o como un acuario hospital. Si no sabéis de qué vídeo os hablo, os lo dejo por aquí arriba para que le podáis echar un vistazo. Y bueno, si te gusta este contenido, por supuesto, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte absolutamente nada de los vídeos que vaya subiendo. Y dicho esto, vamos a continuar con el tema que son los acuarios hospital o los acuarios de emergencia. Este tipo de acuarios, vamos a hablar primero de para qué sirven. Y sobre todo es para mantener a los peces durante un corto periodo de tiempo, bien sea para tratar una enfermedad, bien sea para la reproducción, por ejemplo, de estos peces o para mantenerlos durante un tiempo corto porque se nos ha podido romper la urna, vamos a cambiar el acuario, vamos a limpiar el acuario, vamos a hacer una remodelación, como ha sido mi caso. Sabiendo esto, ya tenemos que pensar en que va a ser un acuario que no es el definitivo para nuestros peces. Por lo tanto, no es necesario que sea un acuario excesivamente grande, pero sí que tiene que tener las dimensiones apropiadas para los peces que nosotros tenemos. Así que cuando vayamos a pensar en un acuario, si lo vamos a comprar, ¿vale? Si vamos a comprar un acuario hospital, debemos de pensar el tipo de pez que tenemos. Si son peces pequeños, con una urna de 25 o 30 litros como mucho, tendremos más que suficiente. Si son peces un poquito más grandes, pues tendremos ya que optar por urnas más grandes. En mi caso, tengo esta, que es una urna reutilizada, en la que antes tenía a mi beta. Si queréis ver algún vídeo donde tengo esta urna montada, os lo dejo por aquí arriba, donde podréis ver el beta que vivía aquí dentro. Yo antes tenía otra urna hospital, que era una de plástico, y esa la podéis usar vosotros también. Podemos utilizar urnas de plástico que tengan las dimensiones apropiadas, ¿vale? Eso es importante. Podemos utilizar cubetas de plástico, cubos grandes donde se utiliza para guardar cosas, ¿vale? Nos vale cualquier recipiente al que le podamos poner un filtro. Y esto es importante, porque los acuarios hospital, o los acuarios que van a ser para poco tiempo, necesitan también filtración. Yo en mi caso pongo este filtro, y con él tienen más que suficiente. Dependiendo del tipo de cubeta donde lo vayáis a meter, necesitáis un filtro que se adapte. Yo creo que los mejores son los de mochila, pero también podéis utilizar un filtro interior. Aquí no hay mucho problema por esto. Pero utilizar filtros en este tipo de acuarios, porque dentro de estos acuarios, al ser más pequeñito, se concentran mucho más todas las heces, toda la orina de los peces, todos los desechos, se concentran mucho más. Entonces esto va a provocar que suban mucho los nitratos y esto va a afectar a los peces. Y si además lo estamos utilizando para tratarlos de una enfermedad, pues como que no estamos haciendo muy bien el trabajo. Entonces, una filtración importante, filtración biológica. Olvidaos de las esponjas. Cogeis un puñadito del material biológico que tenéis en vuestro acuario habitualmente. Cogeis un puñadito, lo metéis en el filtro que vayáis a utilizar aquí dentro y a funcionar, ¿vale? No hay ningún problema. No se van a morir las bacterias por esos dos minutos que tardéis en cambiarlo y va a ser mucho más productivo. Más características de este tipo de acuarios. Habitualmente no tienen luz y eso nos va a prevenir, lo primero, el estrés que causa a los peces, tener un exceso de luz y también nos va a prevenir la aparición de ánadas. Con la luz ambiente de nuestra casa será más que suficiente para los peces. A mucha gente les gusta mantener los peces con la urna completamente limpia, sin ningún adorno y sin nada. A mí esto no me gusta porque los peces necesitan lugares de cobijo donde ellos se sientan cómodos ante un peligro. Y si no tienen estos lugares, como yo por ejemplo que he puesto dos rocas, se van a estresar mucho. Entonces, el espacio pequeño, el estrés añadido a los peces, si encima lo estamos utilizando para medicar, es mala idea. Así que siempre poner unas rocas, unas maderas, algo que sirva a los peces para poder esconderse. Nos vale también unas plantas, cualquier sitio donde los peces se puedan, ya digo, resguardar. Porque esto va a ser muy importante para su salud. Si os fijáis, los peces ahora que yo estoy hablando y les estoy molestando porque estoy cerca de ellos, se van al otro lateral y se quitan de donde suelen estar habitualmente, que es por la zona baja donde están las rocas. Así que aquí veis también la importancia de que haya lugares donde estos peces puedan cobijarse, que se sientan alejados de ese peligro que ellos pueden notar. También, pues bueno, en este caso también tengo gambas y les viene muy bien tener sitios en los que están un poquito más escondidas porque les gusta ser un poco más discretas. Entonces, no es un acuario como tal, porque podemos utilizar cualquier recipiente, pero sí que es algo que yo recomiendo a todos los que os guste la acorofilia, a todos los que estéis empezando. Porque con este tipo de acuarios o este tipo de urnas, vamos a poder medicar a los peces pudiendo sacarlos de su acuario, metiéndoles aquí y añadiendo la medicación solo en este tanque. Vamos a poder incluso criar, si queremos hacerlo, en unas mejores condiciones. Entonces, siempre es recomendable tener una urna especial y diseñada solo para esto, con un filtro, como ya he dicho antes. Entonces, la necesidad la vais a notar sobre todo cuando queráis hacer desmontes de acuarios, porque no vais a saber dónde meter a los peces durante ese tiempo. Ahí vais a tener un problema. Por lo tanto, yo recomiendo mucho tener una urnita pequeña, ya digo, unos 25-30 litros. Para peces así pequeños es más que suficiente. Para que estén dos, tres semanas, como va a ser su caso, es perfecto. Vamos a hablar ahora un poco de las condiciones de agua. Aquí dependerá de para qué lo queramos. Pero si lo queremos como urna de urgencia, una urna en la que vamos a meter a los peces durante un tiempo, como veis, esta tiene un tono ámbar. No es que esté sucio, es un tono ámbar que yo le he añadido a posta con unos taninos. Los taninos ayudan a relajar en gran parte a los peces. Esa turbiedad, ese amarronamiento del acuario, del agua más bien, va a hacer que filtre más la luz. Y por lo tanto, esto estresen mucho menos a los peces. Por lo mismo que hemos comentado antes, la luz no es muy amiga general de los peces. Les gusta la zona más de penumbra. Así que esto también va a ser un punto positivo. En la parte baja, no recomiendo poner arena ni nada por el estilo, a no ser que vayamos a criar, en cuyo caso podríamos poner canicas, podríamos poner piedras redondas, o cualquier elemento que sirva para que los alevines o los huevos se puedan esconder. Si no es así, yo recomiendo esto, tenerlo completamente despejado, para que luego con una pequeña manguerita podamos hacer una limpieza rápida y no nos lleve más de 3-4 minutos hacer una limpieza rápida, volver a rellenar el agua y ya está. En general, ya digo que es un tipo de acuario que yo creo que es necesario tener, ya sea, como he dicho antes, de cristal o de plástico, pero nos va a facilitar mucho el trabajo con los peces cuando queramos hacer un desmonte de un acuario o también cuando queramos medicar. Bueno, no hay mucho más que añadir, no requiere una gran experiencia, no es un tipo de acuario que requiera mucho trabajo, pero sí que quería hacerle un vídeo por la necesidad que muchas veces me encuentro de que tenéis peces que no sabéis cómo medicarlos, no sabéis dónde guardarlos, os tenéis que dar a un compañero para que os lo guarde durante un tiempo, todo el problema que supone el transportar a los peces, pues todo esto lo solucionamos con una urna pequeñita, pues de estas dimensiones donde podemos tener perfectamente a nuestros peces. Si no sabéis de urnas que puedan servir, yo os voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace a Amazon donde podéis encontrar una urna pequeñita que os puede servir perfectamente para este fin. Así que bueno, si os ha gustado y os interesa que cuente más cosas acerca de las diferentes cosas, con las que yo trabajo para tener a los peces en las mejores condiciones posibles, pues dejadme en los comentarios qué os apetece, qué os comente, e iré preparando vídeos para vosotros. Así que estad muy atentos porque dentro de unos días saldrá el vídeo montando la estructura del acuario Iwagumi, porque sí, ya está preparado, está justo ahí, pero es que no lo veis y ya está montado. Faltan las plantas, pero vais a ver un poquito cómo se hace un montaje de Iwagumi, no tiene mucho misterio, pero sí conocer algunas técnicas que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a montar un acuario Iwagumi, porque suele ser un poquito diferente a otro tipo de montajes, y poco más, era un vídeo cortito, espero que os haya servido de gran ayuda, que también os sirva para replantearos si no tenéis un acuario de urgencia como este, que bueno, pues compraroslo para este tipo de cuestiones, y nada, que les sirva también a vuestros peces para tener una mejor vida, muchísimos más sanos, y nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribíos al canal, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones, y por supuesto, darle un buen like y comentarme abajo qué os ha parecido, y cuál es vuestra experiencia con este tipo de acuarios. Nos vemos en unos días. Adiós. Pa!